en una opinión suya sobre la cumbre de las Américas es una cumbre de los estafadores ¿qué quiere que le diga? estafadores son aunque no vaya a Cuba ¿cómo se llama? Nicaragua y Venezuela serían más estafadores aún si fueran porque al fin y al cabo las razones para que Cuba no esté datan desde Betancourt que logró echarlo de la diplomacia del Caribe y de América Chávez reconcilió todo lo que pudo todo aquello pero no pudo hacerlo de nuevo oficiales participantes de la cumbre de las Américas bueno ¿qué queda por hacer? poco y nada contra esas regularmente esas reapariciones de ese buenismo típico de gobiernos y estados latinoamericanos y hispanoamericanos para sacar la castaña al fuego del régimen catrista ahora tocó a AMLO que es el nuevo abogado que se han conseguido para defender esa siniestra dupla del tal el bicharraco ese nicaragüense y su mujer bruja ¿cómo se llama? ¿loco ese? Ortega 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 y su esposa bruja este vicepresidenta la bruja y Fidel y la gente de Díaz-Canel ¿qué ha hecho Díaz-Canel? que haya que merezca salvo que es un pirata mayor que todos los castros no hay nada nuevo y Maduro ¿qué es lo nuevo que ha hecho? ¡ah! que terminó de acabar con Venezuela eso es lo nuevo y merece el premio de ser reconocido todo esto en boca de AMLO por supuesto los ya que mantienen cierto decoro no tolerándolo en esas cumbres que ellos pagan ¡Peace!